¿Qué piensas viéndome así? Es que ya no puedo más, siempre lo mismo y lo peor es no terminar Todos van a más sin mirar atrás, parece que nunca alguien lo va a denunciar Mira como estoy, imagínate lo que va a ser hoy, después de este hoy Mira como estoy, imagínate lo que va a ser hoy, después de este hoy Tus palabras suelen ser como soy miel, pero en realidad nunca me puedo fiar Es extraño que siempre me toca a mí, serías capaz de olvidar lo que vas a pensar Mira como estoy, imagínate lo que va a ser hoy, después de este hoy Mira como estoy, imagínate lo que va a ser hoy, después de este hoy Mira como estoy, imagínate lo que va a ser hoy Oyes como te llamo, dame tu mano 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 Era una mujer que estaba sola, a donde ir a parar Tuvo que dejar todo detrás de sí, allí se sentió feliz Nadie quería hablar con ella, porque la trataron así Ella lloró, día tras día, lágrimas sin terminar No te olvides de lo, de lo que ella pasó Porque nadie sabrá más No te olvides de lo, de lo que ella pasó Porque nadie sabrá más No te olvides de lo, de lo que ella pasó No te olvides de lo, de lo que ella pasó Toda su vida vivió aquí, pero a todos les es igual Los especulantes vinieron antes, y ella no podía responder Nadie quería hablar con ella, porque la trataron así Ella lloró, día tras día, lágrimas sin terminar No te olvides de lo, de lo que ella pasó Porque nadie sabrá más No te olvides de lo, de lo que ella pasó Porque nadie sabrá más No te olvides de lo, de lo que ella pasó No te olvides de lo, de lo que ella pasó Porque nadie sabrá más ¡Gracias! Nadie quería hablar con ella porque la trataron así Ella lloró día tras día lágrimas sin terminar No te olvides de lo, de lo que ya pasó porque nadie sabrá más No te olvides de lo, de lo que ya pasó porque nadie sabrá más No te olvides de lo, de lo que ya pasó porque nadie sabrá más No te olvides de lo, de lo que ya pasó porque nadie sabrá más Dime por qué ya no estás No te olvides de lo, de lo que ya pasó No te olvides de lo, de lo que ya pasó Día tras día Una maravilla Estar contigo Cara bonita Lo que haces es destufar Sin intención En esa situación Te di todo el cariño Acto final No te pongas sentimental ¿Por qué me caricias? Si piensas Marcharte así No me dejes ahora Nunca Jamás ¿Por qué me caricias? Si piensas Marcharte así No me dejes ahora Nunca Jamás Ay, qué dolor Cada vez peor Te necesito siempre Claro que sí Nunca volverás Hoy con tu voz Nos rompes a los dos ¿Por qué estás tan lejos? Estoy aquí Te puedes olvidar de mí ¿Por qué me caricias? Si piensas Marcharte así No me dejes ahora Nunca Jamás ¿Por qué me caricias? Si piensas Marcharte así No me dejes ahora Nunca Jamás ¿Por qué me caricias? No me dejes ahora Nunca Nunca Jamás ¿Por qué me caricias? Si piensas Marcharte así No me dejes ahora Nunca Jamás ¿Por qué me caricias? Si piensas Si piensas Marcharte así No me dejes ahora Nunca Jamás ¿Por qué me caricias? Si piensas Si piensas Marcharte así Marcharte así No y dejes ahora A